Oye, mira, es Dani Hola Dani Todo el campamento me ignora, así que he estado observando Todos están intentando acabar con José Castillo Gracias Dani, gracias Buena suerte Gracias Por aquí Sitio de entrega confirmado en Cayo Gardina Envíen al equipo Suena algo que me servirá si llego ahí primero Eso, ya los tenemos El movimiento ¿De movimiento? ¡El movimiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Coño! Tengo que ir más rápido. ¡Cúmbrame! ¡Cámonos! ¡Coño! ¡Vámonos! ¡Cámonos! ¡Vámonos! ¡Alto suparte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Es una jeta fría! ¡Cérpense! ¡La vida está cerca! ¡Valcón! ¡Venga! Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Es un mensaje del presidente, Antón Castillo. Ser un verdadero yarán es entender que puedes estar rodeado de mil mentiras, pero solo necesitas una verdad. Mil voces falsas pueden llamar tu atención, pero no hay una voz que te dará la honestidad que amena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ole, Girón, Adiós! ¡Este ruido, Padmín! ¿Qué pasa? ¡Seguro! Escuché de nuevo Escuché ruidos de nuevo ¿Quién anda ahí? Ahí está la computadora Es hora de ver si puedo hackearla Ya no tendrán refuerzos Oye, muéstrase Oye, muéstrase Oye, muéstrase Una lenta Oye, muéstrase Eso, hora de irse No tendrán refuerzos Nos come mierdas Oye, muéstrase 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 Héroe, te veo en las cuevas, susurro ¿Estás en una cueva? ¿Irritaste a todo el campamento o algo así? No, todavía no Solo ven, ¿sí? Hay una emergencia... Médica o algo así Una emergencia médico-mecánica ¡Gracias!